Bien, esto es la primera parte del concierto que intento hacer un poco de referencia a E.M. Hopkins. Este es un tema que no es de él, porque no hay huevos, pero es un tema basado en los tuyos y en su manera de hacer, lo que yo he podido interpretar. E.M. Hopkins. E.M. Hopkins. E.M. Hopkins. E.M. Hopkins. E.M. Hopkins. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!